Y como me grabas, con un cuello corte, con una ropa, el momento, yo los pagaba. Con la mano, caer en tu cuerpo, me le das que me amabas, pero yo de la vecina, y los palaces de su ego, al que irte, irte, al que irte, me juzgues a mí. Llevas adelante, gritas de la que yo sé, ya te estáis de mí. Llevas adelante, gritas de la que yo sé, ya te estáis de mí. Porque en el fondo eres tránsito, tránsito, desangido, torpes llenos de alas, que dicen los días para que no sabemos cómo es que te trazas. A una mujer, yo y yo, que no le va a dar una gracia, la otra con cara, y yo, que si fuera, no hice, le fue la historia, y yo, que estaba, y yo, que estaba, y yo, que estaba, y yo, que estaba, a una mujer, como yo. ¡Sí, aquí te puedo dar algo! ¡Ay, me libre, ya me libre, me gustes pa' mí! ¡Ah, me libre! Que no le va a dar una gracia, la otra con cara, y yo, que si fuera, no hice, le fue la historia, y yo, que estaba, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!